¿Cuántas veces te odiaste al despertar? Con temor a cómo enfrentar un día más Sobrevivirás, lograrás disimular Tantas noches te quedaste sin dormir Y pensabas en cómo conseguir un sueño más Una oportunidad, una razón para seguir andando Se te escapa el control Y se des al dolor Se te quema la piel Ya no existe el perdón Nadie escucha tu voz Nadie entiende el terror Porque sentís mundo cruel Que nos ame de amor Y es que tantas formas de morir Muere quien ya deja de sentir el bien o el mal Todo da igual Con tal de no sufrir Pero hay cosas que no van a cambiar Esa es la realidad Un día estás, otro te vas ¿Qué es lo que me está pasando? Se me escapa el control Y se levanta el dolor Se me quema la piel Ya no existe el perdón El silencio es atroz Cenistas de un cajón Que me quieren volver Y no tengo elección Entonces te pones de pie Te maquillas La parca va a tener que esperar Dejas la angustia atrás Te levantas Negarte a ser una víctima más El espejo refleja el exterior Le sonrío y me doy un empujón Un día más Una oportunidad Hoy voy a salir volando Hoy Recupero el control Ya no se va al dolor Hoy Y ya más que esté Vuelvo a renacer Y si escucho tu voz Quizás no el sol me acuesto Soy un fénix veloz Que se levantó Hoy voy a escapar volando Hoy voy a ir a ir a ir a mi Hoy voy a ir a ir a mi